¡Suscríbete al canal! El pedalista con una carrera muy inteligente venció en el final al francés Thibaut Pinot y al ecuatoriano Jefferson Cepeda para quedarse con la fracción. Con esta espectacular noticia iniciamos RTBC Noticias. Estos son nuestros titulares. En los cerros Mavicure, en Inírida, todo está listo para que el presidente Petro sancione el Plan Nacional de Desarrollo. Operación Esperanza. Hombres de Tolemaida reforzaron el equipo de rescatistas que buscan a los niños que viajaban en el avión accidentado hace 19 días. Importante avance del proyecto de reforma a la salud. Les contamos que aprobaron en la Comisión Séptima de la Cámara. Así quedaron dos vehículos de servicio público que transitaban por la vía Panamericana. En los alrededores hallaron panfletos del ELN. Más noticias de las regiones. Dos nuevas balaceras en Barranquilla dejaron un muerto y dos personas heridas. Afectaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas en Dabeiba. Cuentan por lo menos 300 damnificados. Y en San Joaquín, Santander, las corrientes de dos quebradas crecieron súbitamente. Evacuaron las casas de 1.200 personas. 70 mujeres se impusieron la tarea de prevenir el maltrato a la mujer en el noroccidente de Bogotá. Ya les contamos cómo funciona la tropa morada. En Noticias del Mundo, la diplomacia alrededor de la guerra de Ucrania incide en la reunión del G7. En Deportes, la Selección Colombia Sub-20 se alista para su primer partido en el Mundial este domingo. Atención, gestores de cultura. En oportunidades les contamos cómo participar en la convocatoria que respaldará proyectos de arte, cultura y patrimonio. Buenas tardes, este es el noticiero de todos. El escenario es los cerros de Mavicure, en Irida, un lugar sagrado de los indígenas Puinavares y Curripacos. Allí, el presidente de la República, Gustavo Petro, se alista para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo de su mandato. Lleva por título Colombia, potencia mundial de la vida. Una importante noticia para nuestro país y allá está nuestra periodista Luisa Barberi, quien nos reporta a esta hora qué sucede en ese importante paisaje de la Orinoquía de Colombia. Buenas tardes, Luisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo hasta ahora desde el resguardo indígena Remanso Chorrobocón, ubicado en el departamento de Guainía, en Irida. También aquí a mis espaldas estamos viendo los cerros Mavicure. Hasta aquí llegará el presidente de la República, Gustavo Petro, para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo, que recordemos fue aprobado el pasado 5 de mayo por el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. El Plan de Desarrollo es la hoja de ruta que tendrá el Gobierno Nacional para el Cuatrenio y la inversión de más de mil billones de pesos será destinado en cinco ejes fundamentales, entre los que se encuentran la orientación territorial, educación, también acción climática y la seguridad social. En minutos entonces espera que llegue hasta aquí el presidente de la República, Gustavo Petro, quien está acompañado por todo su gabinete ministerial y lo acompañan para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo. Desde Inirida, Luisa Barberi, RTVC Noticias Conectados, 24-7. Y seguimos en zona selvática porque continúan los operativos de búsqueda de los cuatro niños que viajaban hace 20 días en una avioneta con destino a San José del Guaviare. Edwin Moreno, de Radio Nacional, nos cuenta qué han dicho las autoridades en las últimas horas. Hola, los saludos desde la Brigada de Selva número 22 de San José del Guaviare y a esta hora precisamente se encuentra llegando un grupo de 60 comandos en un avión caza que llegó desde Río Negro, Antioquia y se integrará a las operaciones de búsqueda de menores en las próximas horas. Las autoridades nos informan que son un grupo de aproximadamente 160 comandos los que están en la zona de búsqueda y es importante mencionar que son comandos altamente entrenados para poder adaptarse a las condiciones de la selva y también a las inclemencias del clima. Estos 60 comandos, como ya lo había mencionado, vienen provenientes de Río Negro, Antioquia y llegaron sobre las 11 de la mañana en un avión tipo caza y ya desde la Brigada de Selva número 22 embarcará directamente hacia la zona de búsqueda y las autoridades nos dijeron que son 360 hombres y acá es importante también destacar que este grupo está integrado también por personas indígenas fueron desde Ararajuara, Caquetá y se integraron a la zona de búsqueda dentro de ellos como yo les había comentado en informes ante el padre de los... pero también se destaca que están estas personas que vienen y que tienen conocimiento del territorio, que tienen conocimiento de la selva. Durante la noche anterior no hubo alguna actualización de las autoridades, lo último que se sabe de los niños fue ella que estaba ayer, la que apareció dos kilómetros después del accidente, pero no se tiene otro tipo de informes que en las próximas horas se pueda confirmar algo en específico que pueda continuar brindando esperanzas sobre la aparición de estos cuatro menores y que sobre todo la operación Esperanza está haciendo un éxito. Esperemos esta respuesta por parte de las autoridades. RTBC Noticias, conectados 24-7. Edwin, muchísimas gracias por estar ahí en el lugar de la noticia. Por supuesto, esta es una preocupación de todo un país. ¿Qué pasó con los niños que viajaban en el avión HK2803? Esa pregunta sigue, por supuesto, rondando entre sus familiares, entre los rescatistas y en todo el territorio nacional, conmovido, por supuesto, por imaginar su paso entre la tupida selva. Espera, por supuesto, saber esta respuesta. Hoy reforzaron el equipo de búsqueda. La búsqueda sigue. Esta mañana el comandante de las fuerzas militares ordenó enviar más tropas especiales desde Antioquia hacia San José del Guaviare para buscar a Leslie, Soleini, Tien Noriel y la bebé Cristín. Es que la incertidumbre de los familiares aumenta con el paso de las horas. Los niños, ellos ahorita están mudo y sordo. Es extraño que esto esté pasando en la selva, que hay muchos compañeros que lo andan buscando, no lo han podido encontrar. Y llega a puntos inverosímiles. Ojalá que lo rodee, que tire esos perros, que lo rodee, porque yo sé que duendes de ahí es terrible. Desde el miércoles 17 de mayo, cuando ocurrió la primera tesis del hallazgo de los menores de edad a hoy, la Operación Esperanza, que antes llamaban Milagro, mantiene su objetivo, hallarlos con vida. La Operación Esperanza nos está dando luces. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es traer nuestra información, no desestimar ninguna información porque ese es nuestro deber y vamos a seguir buscando. Y aunque la esperanza sigue viva, es claro que desde la desaparición de la avioneta el primero de mayo, el camino de estos niños en la selva ha sido una dura prueba para ellos y para sus familiares. Un total de 117 artículos de los 139 que hacen parte de la reforma a la salud fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El modelo de salud propuesto busca la transformación de las EPS en dos años y crear un banco de la salud. Entre los artículos más polémicos está la autorización del giro directo de la ADRES a las instituciones de salud del Estado y será el pagador único del sistema. Un ADRES con unas facultades que le permita la administración pública, los recursos públicos que uno de los acuerdos principales. La atención primaria en salud tendrá un mayor componente territorial basado en la prevención. Los centros de atención primaria en salud tendrán equipos territoriales que visitan las familias en sus casas. Se creará un fondo único público de salud, habrá transición a los nuevos sistemas de salud y se crearán nuevas funciones para la superintendencia de salud. Lo que busca es que el médico tenga la historia clínica en cualquier parte del territorio nacional. El ministro de salud Guillermo Jaramillo indicó que todavía falta concertar varios puntos. Y lo que pronto no quede consensuado aquí en la comisión, pues todavía faltarían tres debates. La oposición aseguró que no fueron tenidos en cuenta los cambios propuestos por los partidos. Esta reforma no sufrió cambios significativos, no se hará en este momento eliminado ningún artículo y las modificaciones que hubo fueron completamente cosméticas. Las EPS se convertirán en un periodo máximo de dos años en gestoras de vida. Faltan 22 artículos para ser discutidos. Un incendio de dos vehículos de servicio público afectó el tráfico de la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó. Las primeras versiones indican que sería el ELN el autor de este hecho porque desde la semana anterior anunciaron este tipo de acciones. En medio de un tiroteo en el corredor portuario de Barranquilla, dos personas resultaron heridas. En las últimas horas murió uno de ellos en el hospital de la ciudad. Zainia Gámez, buenas tardes. Adelante con más detalles. Carolina, muy buenas tardes. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de la ciudad de Barranquilla que se encuentra a mi espalda. Una de ellas murió en las últimas horas. Las autoridades aún no han podido identificar a estas personas por lo que realizaron un componente investigativo para poder esclarecer estos hechos. Recordemos que también en las últimas horas se registró otro ataque a otra persona en un sector de la ciudad de Barranquilla. Dos ataques sicariales en menos de 12 horas dejaron dos muertos y un herido. Se presenta un hecho delictivo en la entrada del barrio Bendición de Dios donde son lesionadas dos personas por proyectil de arma de fuego. La otra persona se encuentra bajo pronóstico reservado en el hospital de la ciudad. Estas personas no han sido posible la identificación hasta el momento. Por eso de inmediato se desplegó un componente investigativo para esclarecer a través de fuentes humanas y cámaras de video qué fue lo que pudo pasar en este sector como los posibles responsables. Otro hecho sucedió en las últimas horas en otro sector de la ciudad donde una persona murió. En Dabeiba, Antioquia, las lluvias de las últimas horas acompañadas de fuertes viendos afectaron a colegios y viviendas de dos corregimientos. Hay por lo menos 300 familias damnificadas. En Medellín nos conectamos con Ismael Tobón. Nos informa sobre este tema. Buenas tardes, Ismael. Hola, José Fernando Cordial. Saludo para usted y para todos los televidentes. A estas 300 familias damnificadas también sumamos la cifra de 200 estudiantes que están totalmente desescolarizados y no han podido regresar de nuevo a sus escuelas porque han sufrido también afectaciones por cuenta de las fuertes lluvias pero también de los vientos. Ya las autoridades locales junto al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia están coordinando todo el tema de las ayudas humanitarias para brindarle a los afectados por estas lluvias que cayeron en las últimas horas en el municipio de Dabeiba. El Vendaval afectó por lo menos siete colegios de los corregimientos de Camparrusia y Cañón Urama en Dabeiba, Antioquia. 300 familias también reportaron daños en viviendas y cultivos. Estamos recibiendo toda la información tanto de Secretaría de Educación como de dos comisiones que están verificando las viviendas tanto en Camparrusia como en el Cañón de Urama. Al menos unos 200 estudiantes están desescolarizados por el daño en las sedes educativas. En la sede de Carrá con el colapso de suelo tenemos dificultades con Eurupuma por árbol caído que afectó el techo y el tanque de agua. En algunas zonas no hay energía por lo que EPM trabaja para restablecer el servicio. El Comité Municipal de Gestión de Riesgo identifica a las familias damnificadas para poder brindar ayudas. En San Joaquín, Santander, la creciente de dos quebradas ocasionó la evacuación de cerca de 300 familias. Yona Niño, buenas tardes. Carolina Televidentes, muy buenas tardes. Pues los 800 habitantes de este municipio se les arruinó el sueño tranquilo que tuvieron la noche anterior. Luego de ser sorprendidos por la creciente súbita de las quebradas Panamá y Leona donde 300 familias tuvieron que evacuar de manera preventiva sus viviendas. Están incomunicados con el municipio de Gonzaga. La noche tranquila del municipio de San Joaquín se vio interrumpida por la creciente de las quebradas Panamá y Leona. 300 familias tuvieron que evacuar de manera preventiva. Ya después de una noche larga de miedos y de temores estamos ya aquí mirando en qué quedó convertido lo que teníamos construido hasta este momento. La creciente ocasionó una avalancha que afectó las veredas San Ignacio, Santa Bárbara, Santa Clara y San Isidro. Se está haciendo en este momento una caracterización y una evaluación de daños para poder tener un registro único danificados en horas de la tarde. 800 familias que conforman el municipio amanecieron sin agua potable por lo que las autoridades realizarán el suministro a través de carro tanques. En el municipio de Girón se registró otro ataque de un perro de raza pitbull a una menor de edad en esta oportunidad de ocho años. La menor fue trasladada por la gravedad de sus heridas al Hospital Universitario de Santander que luego de estar en la unidad de cuidados intensivos durante tres días ya se encuentra recuperándose en su casa. Fue intervenida quirúrgicamente en una cirugía de reparación de su oreja como también tuvo puntos en su pierna izquierda. La familia de la menor pide aunque no quiere realizar una denuncia ante la familia que resulta ser amiga de ellos le pide a las autoridades que se hagan cargo del canino. Esta es toda la información desde Ucramanga. Soy Joana Niño para RTBC Noticias Conectados 24 7. Desde el nororiente del país muchas gracias Joana. Y en medio de un operativo de control las autoridades de la capital Vallecaucana capturaron a tres personas que al parecer realizaban labores de minería ilegal en un sector de los farallones de Cali. Desde la capital del Valle del Cauca Diego Gandelo ¿Qué tal? Buenas tardes. José Fernando Televidente Buenas tardes. Mire, es muy preocupante la situación para las autoridades aquí en Cali porque han sido varios los puntos de los farallones de Cali donde se han encontrado no solamente materiales sino también personas intentando explotar los yacimientos mineros en esta zona de la capital del Valle del Cauca. En las últimas horas tres personas capturadas porque contaban en su poder con ANFO y otros elementos que son utilizados para la explotación del oro en esa zona de la ciudad. En el sector del Pato ubicado en el corregimiento de Felidia zona rural de Cali la policía y el ejército capturaron a dos hombres y una mujer que se movilizaban en un vehículo particular llevaban material destinado a la explotación de yacimientos. elementos como ANFO elementos como barra de Indujel 115 barras hacemos mecha lenta todo lo anterior para ser empleado en estas acciones. En lo corrido de 2023 las autoridades han intervenido cuatro veredas en los farallones de Cali donde han capturado siete personas por diferentes delitos relacionados con afectaciones al medio ambiente en esta zona de reserva. donde la gente con caminos veredales o camino de herradura que llamamos ha generado diferentes ingresos y diferentes estrategias que gracias a la inteligencia tanto de Policía Nacional y Ejército hemos contrarrestado estos puntos. Otro golpe contra la explotación de la naturaleza se produjo en zona rural de Buga donde dos hombres fueron sorprendidos con 56 metros cúbicos de carbón en combustión y 24 metros cúbicos de material forestal. Las autoridades investigan las circunstancias en que un taxista resultó muerto lo atacaron con arma de fuego esta madrugada en el suroriente de Bogotá. Edwin Suá ¿qué se sabe de la víctima? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Carolina, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La víctima fue identificada como Jefferson Alexander Beltrán Reina de 31 años de edad. Según las autoridades no tenía antecedentes. El vehículo tenía todos los elementos al igual que las pertenencias de esta persona. Aunque fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial fue imposible salvarle la vida debido a las contundaciones heridas que le profinaron estos nueve disparos que golpearon su humanidad. Hay un grupo especializado de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá que adelanta la investigación. Indefensos, así dicen sentirse los conductores de taxi en Bogotá. Aseguran que los hurtos son constantes y rechazan el último caso en el que uno de sus compañeros resultó asesinado. Sinceramente estamos inseguros. Por ejemplo, yo prácticamente por la calle no recojo, el recojo más es por aplicación. Esto es película de seguridad, esto no es polarizado, sino es película de seguridad más que todo para que en caso de un impacto no se vaya a romper el vidrio de una y no roben el pasajero, no lo roben a uno. Las autoridades narraron el hecho que alteró el orden público esta madrugada. El día de hoy a la una y media de la mañana es trasladado al centro asistencial del CAMI, el Diana Turbay, una persona de sexo masculino, conductor de un vehículo tipo taxi que momentos antes había sido impactado con arma de fuego. Él se encontraba con un pasajero, el pasajero huye de este lugar. Desde la SIGIN asignaron un grupo especializado que adelantará la investigación de este caso. La tropa morada es el nombre de la estrategia que busca prevenir casos de violencia contra la mujer en el noroccidente de Bogotá. Se trata de un grupo de 70 mujeres que informarán casa a casa la oferta institucional de la ruta de atención integral para la prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres y además buscará promover la participación de mujeres en los diversos proyectos liderados por la administración local. Visitarán 100 mil hogares que están priorizados por ser los sectores con mayor índice de violencia de género y tendrán la tarea de territorializar el sistema distrital de cuidado. Esta es una apuesta por no solamente atender sino prevenir las situaciones en las que se presentan violencias feminicidios todo lo que desafortunadamente estamos viviendo en la ciudad. Hace unos minutos el sistema de gestión del riesgo informó que exclusó a Santa Rosa del Cabal del área de riesgo y que los esfuerzos se concentrarán en Villa María Caldas y en otros cinco municipios de Tolima. Inicialmente se habían definido 15 kilómetros en un radio completo donde se trabajó intensamente en la evacuación estos 15 kilómetros de radio se medían específicamente y recogían no solamente la amenaza sino también recogía el llegado por aire de cenizas. Desde Villa María Caldas el Ministerio de las TIC anunció la instalación de más de 50 nuevas antenas para municipios aledaños al Nevado del Ruiz esta iniciativa hace parte de la estrategia que la cartera creó de la mano de las empresas de telecomunicaciones móviles satelitales y de radio para garantizar la calidad y la cobertura de las comunicaciones en los departamentos de Caldas Rizaralda y también en Tolima. Estuvieron con nosotros los operadores ya se comprometen con obligaciones de hacer para que Dios quiera nunca pase nada si pase tengamos las capacidades pero si no pasa igual estas comunicaciones le sirven a todos los ciudadanos. También anunciamos unos equipos que vamos a entregar a los organismos de socorro unas bandas de HDF unas antenas que vamos a poner para que ellos se puedan comunicar a través de radio. Atención porque a esta hora nos conectamos con Juan Carlos Giraldo usted nos tiene información sobre la investigación del asesinato de un joven estudiante en el sector de Salitre las autoridades están cerca de la captura cuéntenos los detalles buenas tardes Hola muy buenas tardes pues esta es información que ha conocido RTBC Noticias de muy cerca de personas que están en medio de la investigación por el asesinato de Sebastián Valverde las autoridades han revisado más de 200 cámaras de seguridad desde el occidente de Bogotá en donde ocurrió este hecho hasta el norte y oriente de la capital incluso muy muy en el centro de Bogotá de acuerdo a esto están muy cerca de la captura de estos delincuentes además nos han informado que desde el próximo lunes empezarán nuevos operativos para atacar la criminalidad en la capital del país ya tenemos las características de la motocicleta tenemos la ruta de escape y lógicamente pues no le podría digamos profundizar más como avanza la investigación porque es precisamente hace parte de esa reserva pero lo único que sí les puedo garantizar es que los vamos a capturar los vamos a llevar a la cárcel el señor director general de la policía manifiesta es que bueno vamos a tener apoyos del nivel central es decir para evitar sacar a esos policías del servicio de vigilancia de la ciudad eso nos va a permitir tener mayor operatividad pero sobre todo tener la reacción que la gente tanto exige en los barrios de que estén los policías para atender los requerimientos el presidente de la cámara de comercio de bogotá nicolás uribe renunció a su cargo luego de liderar esa entidad por más de tres años por medio de su cuenta de twitter uribe señaló abro comillas no ser un motivo de división que afecte la buena marcha de la entidad por ello en las últimas horas he manifestado a los miembros de la junta directiva de la cámara mi total disposición para que esta entidad pueda construir consensos alrededor de un nuevo presidente ejecutivo cierro comillas se siguen conociendo detalles del asesinato de una mujer colombiana en san francisco estados unidos a manos de su pareja también colombiano un caso que conmocionó a esa ciudad y que se trataría de un hecho de violencia doméstica el condado de san mateo es el que tramita las diligencias judiciales del hecho edward pajoy delgado colombiano oriundo de granada meta según el expediente tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y en varias ocasiones habría sido expulsado de estados unidos por haber ingresado a ese país de forma irregular desde méxico el presidente de estados unidos joe biden anunció a los líderes del g7 que apoyará la capacitación de pilotos ucranianos en aviones de combate f16 y que podrían suministrar esas aeronaves a kiev es uno de los más importantes anuncios del encuentro de las naciones más poderosas del mundo en japón solía ser un trotamundos digital afanosamente no dejaba pasar oportunidad para pedir apoyos en pantallas que habilitaran en cualquier rincón del mundo para que escucharan su llamado para ayudarle a frenar o al menos darle armas para defender su país en guerra por decisión de vladimir putin ahora volodymyr selensky lo hace en cuerpo presente viaja cada vez más lejos esta vez hasta oriente medio llevó su mensaje lo hizo ante la liga árabe lamentablemente hay algunos en el mundo y aquí entre ustedes que hacen la vista gorda ante esas jaulas y anexiones ilegales y yo estoy aquí para que todos puedan mirar honestamente sin importar cuanto intenten influir los rusos en asia en japón y donde lo nuclear dejó una cicatriz hiroshima la cúpula del mundo reunida está y las democracias más poderosas modo trabajo intentan desatar ese nudo que se volvió ucrania para el globo ponen a disposición la presión de sus economías unidas para desnutrir el músculo bélico ruso restringiremos el comercio de diamantes rusos no son para siempre estas sanciones son necesarias y justificadas estamos contraatacando con hechos y cifras así serpentea la diplomacia actual activa y dinámica midiendo el kilometraje de todos los liderazgos posibles y en los confines de mayor tensión geopolítica seguimos atentos de lo que pasa en italia y las colosales inundaciones que en el norte de ese país ya dejan 14 personas muertas y al menos 20 mil evacuados el temor en la región es la proyección de más lluvias aún así equipos de rescate y de bomberos acuden a las zonas que quedaron inaccesibles para rescatar a personas atrapadas agilizar las evacuaciones y emprender los operativos de limpieza y reconstrucción de las áreas devastadas por el agua expertos calculan que el día y medio llovió lo que normalmente se precipita en seis meses 12 y 26 minutos bienvenidos el boyacense Einer Rubio ganó la etapa 13 del giro de Italia disputada en la frontera ítalo-suiza con finales en crans montana Rubio repite victoria para Colombia en este lugar donde Mauricio Soler había ganado en el 2011 esta bandera es sin duda más linda que la de cuadros que ratifica a los ganadores en cada carrera y va a ser uno de los mejores recuerdos del gran Einer Rubio porque será la imagen de un triunfazo por fin en mi gran día lo venía buscando he trabajado mucho para preparar este giro suena obvio pero las carreras se ganan en la línea de meta y no antes el francés Thibaut Pinot se mostró como el gran favorito a llevarse la etapa desde el premio de montaña en la Croix de Coeur con el colombiano Rubio pasando segundo y de ahí en adelante fueron 60 kilómetros de candela entre tres el francés Pinot el ecuatoriano Cepeda y Rubio que siempre fue a rueda Pinot atacaba y Cepeda defendía Pinot enojado como siempre le decía al ecuatoriano que tuviera agallas para atacarlo y el ecuatoriano hacía caso Cepeda atacó y Pinot defendió mientras tanto Rubio inteligente apenas alcanzaba a los dos hasta que llegó el momento clave y a 300 metros del final saltó la liebre y después de tantos esfuerzos de los demás Rubio se les quedó con la etapa nadie sabe para quién trabaja solo tenía que dejarlos a los dos y jugar un poco la estrategia y así ha estado ganó Rubio y dejó al francés Pinot a 6 segundos para brindar con champaña en el podio el mejor colombiano la general sigue siendo Santiago Vitrago que le dio a su hermano Rubio un abrazo en el que estamos todos los colombianos agradecidos por la gesta del día la selección colombia sub 20 jugará su primer partido del mundial este domingo a la una de la tarde contra su similar de Israel detalles de la preparación del equipo en el siguiente informe jugar un mundial juvenil es el primer gran objetivo de un futbolista aficionado un sueño hecho realidad creo que todos desde que iniciamos a jugar soñamos con algún día poder estar en una selección colombia y más jugar un mundial ganarlo también hace parte del sueño y para lograrlo hay que comenzar con el pie derecho nuestro objetivo es clasificar de primeros y eso empieza con ganar el primer partido y ir paso a paso enfrentarán nada menos que al subcampeón de la UEFA el equipo de Israel superó a Francia en semifinales y en la final cayó contra Inglaterra pero fue la sensación de ese campeonato todas las selecciones han tenido mérito para estar y todos son buenos equipos Colombia también tuvo un buen premundial y aprovechará aspectos como la media distancia para vencer tenemos muy buena media distancia yo también lo pondremos más en práctica el domingo a la una de la tarde comenzará el camino colombiano por conseguir por primera vez en su historia llegar a la final del mundial sub 20 y por qué no escribir su nombre con letras doradas entre los campeones del mundo llegamos a oportunidades atentos porque gestores y empresas del sector cultural porque ya hay una convocatoria para financiar proyectos creativos miren en oportunidades para organizaciones culturales vaya a la página cocrea.com.co seleccione la pestaña consulta los términos de referencia donde encontrará las indicaciones del proyecto que puede presentar tengan presente que las áreas culturales son artes escénicas plásticas visuales patrimonio espectáculos contenido multimedia diseño entre otros atentos con los pilares de la convocatoria y con los tres anexos que aparecen en la página como el presupuesto cronograma y carta de intención y mucho ojo tienen plazo de aplicar hasta el 5 de septiembre de 2023 es muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias finalizamos nuestra emisión de mediodía con estas espectaculares imágenes publicadas por la BBC en alta resolución es el primer escaneo en 3D de los restos del mítico barco Titanic la idea es que estas imágenes ayuden a determinar con mayor precisión las condiciones del naufragio más famoso de la historia con estas imágenes los dejamos y los invitamos a acompañarnos en los avances de la tarde y la emisión central que tengan un feliz fin de semana RTBC Noticias del Medio